¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente, la reforma tributaria ha sido uno de los temas económicos que más ha dado que hablar durante los últimos días y no puede ser de otra manera porque representaría un gran cambio para nuestro país. Esta reforma hoy ingresa al Congreso y va a ser probablemente uno de los proyectos más emblemáticos de la presidenta Michelle Bachelet y que también anunció durante su periodo de campaña. Esta reforma tributaria tiene principalmente dos finalidades. La primera de ellas es dar cumplimiento a la reforma educacional con los recursos que se van a obtener y lo segundo es mitigar la desigualdad que existe en nuestro país. Para esto se plantearon cuatro objetivos. El primero es aumentar la carga tributaria, también mejorar la distribución del ingreso, encontrar nuevos mecanismos de inversión y también disminuir la evasión. Una de las propuestas de esta reforma tributaria de la presidenta Michelle Bachelet es subir los impuestos de las empresas del 20 al 25% de aquí al año 2017. Nosotros estuvimos conversando con algunos especialistas de nuestra región que quisieron opinar sobre esta propuesta de reforma tributaria y los invito a que revisemos esas declaraciones. Aquí están. Como Asaxo Mayor Vivo pensamos que es positiva una reforma. Si es que esta cumple con el rol de disminuir la brecha que existe hoy día de desigualdad en el país. Es una brecha que es impresentable, que conduce evidentemente a un clima de desasosiego y eso redunda en todos los sectores económicos. Es una serie de requerimientos sociales que se comienzan a producir en el país ya hace algunos años atrás y que van a empezar a demandar de recursos permanentes para el fisco, de tal forma de poder resguardar los equilibrios fiscales. Ahí podía ver usted las declaraciones que pudimos captar durante el reporteo de esta mañana en relación al tema de la reforma tributaria. Hay algunos parlamentarios de oposición que están señalando ya que esta reforma no tiene una transformación de fondos sino que lo único que hace es aumentar los impuestos. Entonces, eso sí, hay algunos especialistas de nuestra región con quienes conversaban que nos señalaban que lo importante es de que más que discutir el tema de los impuestos es ver qué va a pasar con estos dineros que se van a recaudar considerando el tema de la centralización que existe en nuestro país. Porque si todas las regiones van a tener que pagar impuestos por igual, sería muy importante también que esa distribución de recursos que van a ir a la educación fuera equitativa y que no se concentrara solamente en Santiago. Nosotros vamos a seguir reporteando este tema y por supuesto en nuestra edición central de TVU Noticias a las 21 y 15 horas les vamos a presentar un completo informe. Muy buenas tardes.